Durante casi un año, las alcaldías no recibieron el dinero del FODES. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se opuso al pago entre mayo de 2020 y abril de 2021. El 5 de mayo de este año, durante la segunda sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, se aprobó la transferencia del 50% de la deuda total del FODES hasta abril de 2021. Según este dictamen, el Ejecutivo tiene todavía seis meses para hacer efectivo el abono. Para realizar la transferencia de una parte del saldo total de los recursos del Fundo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, pendientes de entregar a las municipalidades. Sin embargo, diputadas de la oposición manifestaron desacuerdo con dicha propuesta. La zona norte del departamento de San Miguel tiene varias alcaldías que dependen del FODES, que no tienen otras fuentes de ingresos. No podemos comparar Antiguo Cuscatlán con Nuevo Edén de San Juan en San Miguel. Entonces, no podemos comparar San Salvador con Comacarán, por ejemplo. Solamente quería finalizar diciendo, presidente y colegas, haciéndoles el llamado a que se modifique la redacción del decreto para que pueda quedar establecido que las alcaldías que van a recibir en primer momento la asignación de este fondo sean aquellas alcaldías que menos ingresos tienen. Creo que eso es de justicia. Los que estén de acuerdo con esta propuesta, favor votar. Este dictamen, entonces, sirve para revivir la diferencia abismal que existe entre municipios con grandes fuentes de ingresos y municipios con ingresos limitados. Y es que hay municipios a los que un recorte o un pago parcial no les afectaría en casi nada. ¿Qué pasa entonces con el caso de Antiguo Cuscatlán, el que está considerado como el municipio con la calidad de vida más alta del país? De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Municipal, ISDEM, Antiguo Cuscatlán, que concentra los principales centros comerciales del país, para 2020, le correspondía un poco más de 2.5 millones de FODES. Esta cantidad, entonces, representó únicamente un 9.6% del total del presupuesto de la alcaldía. Es decir, que si a dicho presupuesto se le restara la asignación FODES a la municipalidad dirigida por Milagro Navas, todavía le quedaban un poco más de 24 millones disponibles. Bueno, aunque a usted le parezca recible, hay alcaldías que en el día reciben 20 dólares de impuestos. Alcaldías pobres, que van a hacer con 20 dólares o con un presupuesto, póngale, de 5 mil al mes. ¿Qué van a hacer? Tuvieron que endeudarse para hacer obras. Pero, a 239 kilómetros del moderno Palacio Municipal, que recibe más de 6 millones anuales en recaudación de impuestos, incluyendo los de una de las zonas industriales más importantes del país, las cosas son bien diferentes. San Fernando, en Morazán, es un municipio con 2.100 habitantes que, de acuerdo con el alcalde, Elmer Ramos, recibe un aproximado de 3.600 anuales en impuestos. Aparte del FODES, manejamos los otros fondos, que son los fondos propios, se les llama, que son los que caen del pago del agua que la gente hace, del adoquinado, del alumbrado público, cuando vienen a sacar una partida de nacimiento, cuando vienen a sacar una carta de venta, pagar un X o Y taza o impuesto. Ese es el fondo propio, que es el que les mencionaba yo, que a veces recogemos 100, 150, 200 o 300 dólares, dependiendo la movilidad de las personas que vengan a pagar. Nosotros, estas alcaldías de esta zona, los impuestos los tenemos bastante bajos, no los podemos comparar con los de las ciudades. El FODES, entonces, representa más que solo un apoyo económico para la Municipalidad de San Fernando. Al municipio le habían asignado más de 609 mil dólares en FODES para 2020. Esta cantidad, entonces, vendría a representar el 95% del total del presupuesto de la alcaldía. De acuerdo con el alcalde, los proyectos sociales que se desarrollaban en este municipio, que cuenta con una sola unidad de salud familiar básica, se detuvieron a causa del impago. Nosotros le damos el servicio a las personas cuando están enfermas del servicio de transporte gratuito para que vayan al Blum, para que vayan al Rosales, para que vayan a diferentes lugares de salud donde tienen una consulta o algún problema, porque hay algunos que pagen de los riñones, tienen que ir a hacerse diálisis u otro tipo de enfermedades. En realidad, prácticamente estaríamos hablando de algunas 30 a 50 personas mensuales. Eso es movible porque hay veces que hay bastante emergencia. Hay días que en el mismo día hemos jalado hasta 5, 6 golpeados, heridos, mal de salud. Entre San Fernando y Perquín, que es el municipio con una unidad de salud disponible las 24 horas, más cercano, hay 6.2 kilómetros. Pero si un habitante de San Fernando necesita movilizarse a un hospital, esta persona tendría que desplazarse 45 kilómetros hasta el más cercano, que es en este caso el Hospital Nacional de San Francisco Gotera. ¿Y hace cuánto que dejaron de brindar el servicio? ¿En bus le ha tocado irse? ¿Qué ruta lo ha llevado hasta allá o cuánto puses tomó? No, uno. Uno tomó hasta allá y tomó algún tacho ya de la terminal. ¿Cuánto le sale en promedio? De aquí hasta un solo bus agarro no está en el nivel. De allí de la terminal tenemos que agarrar un tacho. ¿Cuánto le sale más o menos? ¿Cuánto le cobran? Me ves que me cobran 4 dólares, 5 dólares. Sí, para llegar más ligero y como hay más que yo para andar ahí en el centro. ¿Por qué? Como uno casi no puede caminar galán ya. Sí. Para llegar ligero también. Sí. Es que ya no puede caminar galán. Se cansa. Cuando la alcaldía tenía fondos, si había un paciente, vamos a decir, platanario. Aló, aló, Manuel o don Elmer, como le quieran decir. Tenemos un paciente aquí, rrrrr, el carro. ¿Por qué? Porque había gasolina. Había, había cómo movilizar a aquella persona. Pero y ahora, ¿cómo hará esta gente, digo yo, para sobrevivir? Los municipios que gobierna el partido, en este caso el partido oficial, son los municipios más grandes. Y en ese sentido, la urgencia es por dotar de fondos a esos municipios. Claro, en desventaja propiamente de los municipios pequeños, que no solamente son pequeños en su actividad, sino en su territorio, pero las necesidades son mucho más grandes. Pero, ¿qué está diciendo la gente de todo esto? De acuerdo con un sondeo realizado por el EPG Datos a 608 personas a escala nacional, 76.8% de los encuestados ha escuchado algo sobre la propuesta de reforma a la ley FODES que Nayiboke le anunció en abril de este año. Esta reforma buscaría reducir el porcentaje de asignación del FODES a un 6%. De acuerdo con el sondeo, 29.3% de los encuestados estaría de acuerdo con esta reducción. Y la razón más preferida por los encuestados es la que dice literalmente muchos robos por parte de los alcaldes.